Rectoría de la Universidad Michoacana hizo llegar a gobierno estatal un oficio donde le solicita reconozca las prestaciones y plantillas no aprobadas a fin de que sean subsidiadas de manera fija dentro de la partida presupuestal que se asigna a la institución y resolver el problema estructural grave deficitario que enfrenta la Casa de Hidalgo y es que la institución Nicolaita debe pagarlas directamente de su presupuesto y en este 2017 ante el recorte de 391 millones de pesos el pasivo se incrementará por esa reducción del recurso y esos pagos que dijo el rector Medardo Serna González son la causa de los números rojos así expuso la situación ante los consejeros en sesión del consejo universitario en donde insistió que el pago a pensionados y jubilados el gasto que se destina al nivel bachillerato así como el subsidio a casas del estudiante y una serie de bonos así como pagos de salarios a plantillas no reconocidas entre otros no están aprobados ni por gobierno federal ni por el estatal para subsidiarlo por lo cual la institución Nicolaita deberá sufragarlos en esta adversa condición financiera afortunadamente hemos tenido siempre el apoyo solidario del gobierno del estado en gran parte es el que ha venido cubriendo el déficit que padecemos año tras año hay alguna información que puede mostrar eso para que lo conozcamos sin embargo ahorita la situación en por eso llamó Serna González a los consejeros a no soslayar esta grave crisis financiera que declaró en emergencia expuso también que con el programa de austeridad ha anunciado que implica 19 medidas para ahorrar 50 millones de pesos resultará insuficiente para subsanar el problema estructural mismo que contempla entre otras acciones reducción del 15 por ciento del gasto operativo reducir el 10 por ciento de salarios de directores de áreas para arriba así como reducir el 40 por ciento en el gasto de combustible teresa de la torre respuesta